En estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net En poco tiempo se han dañado 4 pozos, dejando por días sin evitar líquido a los jalapanecos Entrevistamos al respecto al señor Walter Vázquez, gerente de Jalapagua Y esto fue lo que dijo Se debe a que ha habido problemas con algunos pozos De hecho comenzamos la semana anterior a la pasada con el Pozo San Francisco Que gracias a Dios el día jueves empezó a trabajar con normalidad Luego de eso tuvimos un inconveniente en el Pozo de las Marías Gracias a Dios el día sábado a las 19.35 horas Pudimos ya tenerlo trabajando nuevamente Pero ese mismo día nos informaron que el Pozo de la Colonia de la Vista estaba dando problemas Desde el día de ayer El día sábado se presentaron los técnicos después de terminar de trabajar en las Marías Y nos dijeron que había problemas en la bomba y el motor que había que sacar Pero ese equipo ya tenía bastantes años de uso Y entonces vamos a ver qué pasa cuando salga de superficie el motor y la bomba Desde el día de ayer hemos estado coordinando para que puedan llevarles el agua a través de pipas A todos los vecinos de esa colonia Bueno la colonia más grande es la colonia de la Vista Pero también hay colonias aledañas que se han visto afectadas Como es el caso del sitio de la colonia Bonilla parece Una parte del barrio de la Esperanza Tal vez el fondo del barrio de la Esperanza La cañada, los vecinos en poca cantidad Y panorámicas del pulmario Lo que le pedimos a la gente es que nos tengan paciencia La máquina empezó, solo se desocupó de las Marías Y llegó a la colonia de la Vista Ayer estaban trabajando los técnicos Hay ciertas cuestiones respecto al tipo de chubería que utiliza cada pozo Que no permite que se pueda trabajar de una manera inmediata Sino que a veces hay que hacerle A la maquinaria que los utiliza Tienen que hacerles algunas modificaciones para que puedan sacar Entonces ellos están trabajando en eso De hecho ahorita acabo de llamar al proveedor Y me estaba diciendo que a partir de las 11 de la mañana Ellos esperan y empiezan a sacar la chubería Ayer también se hicieron trabajos de quitar el No, el día sábado, perdón Se empezaron a hacer trabajos de quitar el techo de donde está el pozo Para que ellos puedan trabajar de nuestra manera Al día de hoy tenemos dos pipas distribuyendo agua Servicios públicos de la Municipalidad de Jalapa Nos está apoyando con eso Nosotros los coordinamos con los cocodes Y nosotros también somos los que nos encargamos De proveer el vital líquido en algunos de los pozos de esta ciudad También quiero decirles que a la población que tenga Aunque tal vez podría ser un pasto ofrecido para algunos Pero la idea es agilizar las cosas Si alguien tiene vehículo y no quiere esperar que el agua llegue hasta ahí Hemos habilitado el pozo del cementerio Para que les podamos despachar Y ellos puedan llevar el vital líquido a sus casas Si no, de cualquier manera nosotros vamos a hacerlo llegar a través de las pipas Respecto al pozo de la colonia de la vista ¿Para cuándo podrían tener contemplado ya la solución? No, es que la solución ya se está haciendo La cuestión es que esto lleva un tiempo Lleva un tiempo de sacarlo Normalmente se han llevado hasta 10 horas Y depende del tiempo Luego de eso tiene que revisar qué pasó Porque no simplemente decir vamos a cambiar Lo que tenemos que determinar nosotros Consideramos que es por el tiempo que tiene de uso Pero no es solo porque yo lo piense Sino que cuando el técnico lo revise Tiene que determinar si fue una falla puramente eléctrica Por causa de la energía eléctrica Directamente de que a veces fluctúa O ya era la edad que provocó este daño ¿Aún no hay fecha de cuándo podría estar funcionando nuevamente? Lo que pasa es que si nosotros decimos Mire, lo tenemos para el viernes Mire, lo tenemos para el miércoles Y hay alguna novedad Entonces ya después ustedes vienen Y nos dicen Mire, nos prometieron para tal día Lo que sí le decimos a los vecinos Es que se está trabajando Ustedes pueden ir a ver ahí en el pozo Y se van a dar cuenta que sí están trabajando ¿No tenemos conocimiento también Que en los últimos meses O en los últimos días Se han dañado de 5 a 7 pozos En el caso Urbano de Manapa ¿Es esto verdad? No, es mentira No se han dañado 5 pozos Se ha dañado el pozo de las arepas Fue el mes pasado Se dañó el pozo San Francisco Se dañó el pozo Las Marías Y ahora es de la Colonia Inglaterra Son 4 pozos También teníamos conocimiento El pozo de Colonia Bosque de Viena Nos habían indicado Y el del Porvenir Que según PDH Tenían denuncias al respecto De que se había dañado el pozo Para los T21 Los Chapines y el Mundo NotiJalapa.net